Saludos 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 de mayor edad y las familias que tienen derecho a los servicios bajo mi salud están teniendo mucha más dificultad en acceder a los mismos, particularmente en lo que tiene que ver con el cuidado especializado. Desgraciadamente, los que siguen beneficiándose de esta llamada reforma de salud son principalmente las aseguradoras. En esa vista se explicó también que se le han pagado 182 millones de dólares a estas aseguradoras de una deuda que se tenía con ellas por parte de ACES, que administra la tarjeta Mi Salud, y que hay planes de pagarle 82 millones adicionales. Sin embargo, en esa misma vista salió a relucir que al centro médico esas mismas aseguradoras le deben alrededor de 30 a 35 millones de dólares. Esto no puede sostenerse. Por otro lado, en la policía de Puerto Rico tuvimos la triste noticia de que cuando tú comparas los últimos tres presupuestos del gobierno de Fortunio con el último presupuesto de la pasada administración de Aníbal Acedo Vilán, se le han quitado a la policía 485 millones de dólares que debieron haberse asignado en los pasados tres años para combatir a la criminalidad. Eso explica casi por sí solo la ausencia de éxito, que no es otra cosa que decir el fracaso de la actual gestión del superintendente Figueroa Sancha, que de paso tampoco ha podido enseñar o explicar un plan anticrimen, porque no lo tiene. Por eso es que el fantasma de la manipulación de las estadísticas sigue dando vueltas en las comandancias, porque están obligando a los policías a que delitos tipo 1 se reporten como si fueran menos graves y no pasen a las estadísticas. Claro, eso no lo pueden hacer con los delitos de asesinato y por eso es que Puerto Rico va rumbo a uno de los años más violentos y más sangrientos en toda su historia. Esto lo quieren esconder con una supuesta asignación especial para pagar las horas extras de la policía. Sin embargo, lo único que ha quedado pagado hasta ahora es un contrato a una empresa privada que va a ir expediente por expediente de los policías a ver quiénes, cuánto y en qué momento se le pagan algo de las horas extras adeudadas. Esa es la triste realidad en términos de la seguridad pública y por eso es que hoy el país está más inseguro que nunca. Cuando vimos el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, nos confrontamos con una situación muy triste. No por ser insospechada, pero porque quedó corroborada. El presidente interino de la Universidad de Puerto Rico, el profesor Miguel Muñoz, nos admitió que la insuficiencia, que los recaudos que han causado la crisis y que no se tienen por la Universidad de Puerto Rico, totalizan los 186 millones de dólares. Cuando vamos a los números de Hacienda, de los 12 nuevos impuestos de la Ley 7 y de lo que es el dinero del Fondo de Interés Apremiante, que es una porción del IVU, que se usa para pagar la deuda del pueblo de Puerto Rico, nos damos cuenta que como de esas dos partidas se sacó a la Universidad de Puerto Rico, se sacó eso para la fórmula donde se computa el presupuesto de la universidad, se le adeuda por concepto de esas exclusiones a la Universidad de Puerto Puerto Rico, 184.5 millones. Eso quiere decir que el descalabro fiscal de la Universidad, que han tenido que pagar los estudiantes y sus padres con la cuota de 800 dólares y con los macanazos, ha sido única y exclusivamente atribuible a la Ley 7 de Luis Fortunio y de la Asamblea Legislativa del PNP. Habremos de seguir en los próximos días y semanas sacando la verdad del presupuesto y exigiéndole explicaciones a los jefes de agencia. Y te vamos a dar la información a ti por este portal www.luisvegarramos.com, así como por nuestras páginas de Facebook y de Twitter. Muchas gracias.